Este fue un pésimo año para el mundo de las telenovelas. Iniciamos. Hola faranduleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Alex Zúñiga y esta es la información del mundo de las telenovelas y las series. El día de hoy hablaremos de... hablaremos de las telenovelas de este 2019. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Fue un año realmente en crisis para el género de la telenovela en México. Y de eso hablaremos a continuación. Bueno, vamos a empezar por Alberto Ciurana, este alto ejecutivo de Televisión Azteca que en este año, en este 2019, publicó un tuit que causó un revuelo impresionante. Un tuit donde él decía textualmente que el género de la telenovela en México había muerto. Que descansara en paz. Sobre todo porque recordemos que en TV Azteca han decidido ya no apostarle tanto a la ficción. Han hecho algunos productos de mucha calidad, pero eso sí, han batallado para la audiencia. Este año, en TV Azteca, produjeron María Magdalena. Esta producción, que era una de las más costosas, protagonizada por María Fernanda Yepes y que involucraba, obviamente, temas religiosos, fue un fracaso en la televisión mexicana. Estuvo mal programada. ¿Qué decidieron? Cortarla. Y simplemente la pueden ver completa a través de Netflix. Rosario Tijeras, temporada 3. Finalmente, la temporada 3 de esta historia, protagonizada por Bárbara de Regil, vio la luz en este 2019, con muchísimo éxito. Eso sí, no tanto como en la primera temporada. La cambiaron de canal. También la han programado mal. Aún así, logró buenos niveles de rating. En TV Azteca, hay telenovelas enlatadas que parece ser que nunca verán la luz. Aún cuando dijeron que en 2019 verían la luz, como La Bandida, que la pueden encontrar pero por Amazon Prime. O, por ejemplo, también está desaparecida. Esa historia que protagonizó Andrea Noli y que simplemente guardaron en un cajón y parece que nunca va a salir al aire. Fíjense nada más en los millones y el dineral que les ha de haber costado y la guardaron sin explicación a algunos, sin explicación alguna. Algunos comentan que es por una cuestión de que no les gustó la producción pero nunca se supo realmente qué pasó. Imagen Televisión produjeron pocas, pocas historias, realmente. Fue un año complicado en ese sentido para Imagen. Luego pospuso todas sus producciones nuevas. Finalmente que no hay suficiente dinero pero sobre todo no tienen el suficiente éxito que ellos quieren alcanzar. Este año se transmitió la bioserie de la vida de la rockera Alejandra Guzmán. Esta serie biográfica protagonizada por Majida Isa, Carmen Madrid y Eric Elías no obtuvo los resultados tan positivos que ellos esperaban a través de la audiencia. También produjeron Un Poquito Tuyo, una telenovela mexicana producida por Agustín Restrepo para Imagen Televisión. Es un remake de la chilena Tranquilo Papá. Protagonistas Jorge Salinas y Marjorie de Sousa tenía un elenco bastante atractivo pero no fue suficiente. La audiencia no estuvo con ellos. En Televisa sí produjeron más pero tampoco tuvieron grandes éxitos. Hubo algunas producciones que sí lograron tener audiencia pero no todas. Por ejemplo, Ringo. Un melodrama clásico menospreciado por Televisa menospreciado aparentemente por los críticos pero que ahí nos damos cuenta que los melodramas clásicos seguirán funcionando siempre. Ringo dio muy buenos resultados. Esta historia protagonizada por José Rón producida por Lucero Suárez es un refrito de Sos mi hombre y fue un éxito. Silvia Pinal frente a ti. La bioserie basada en el libro de esta Soy yo, Silvia Pinal fue un exitazo. Una historia que también pasó por momentos muy complicados para lograr salir al aire pero al final de cuentas Carla Estrada lo hizo y lo hizo muy bien. La protagonista fue Itatí Cantoral y fue el más alto número que alcanzaron este año. Por Amar Sin Ley segunda temporada producida por Cuero Castro y protagonizada por David Cepeda. Sin la protagonista Ana Brenda Contreras no lograron el rating de la primera temporada y simplemente se fue apagando. Doña Flor y sus dos maridos yo creo que esta es una de las historias con menos éxito para Televisa producida por Eduardo Mesa se estrenó el 25 de marzo de este año le quitaron capítulos los protagonistas eran Ana Serradilla y Joaquín Ferreira La Reina Soy yo telenovela mexicana producida por Sony Pictures primero se estrenó en Univision luego en Televisa protagonistas Michelle Renaud Mane de la Parra y Polo Morín la historia ha logrado un rating bastante estable bastante bueno en horario vespertino Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca apostaban que un spin-off de la historia de Mi Marido Tiene Familia sería un trancazo no lo fue y esta historia producida por Juan Osorio bueno tuvo muchas cosas en contra se estrenó en vacaciones era una historia por primera vez gay como que a pesar de un elenco muy bueno Joaquín Bondoni y Emilio Osorio pues no dieron el exitazo con Juntos El Corazón No Se Equivoca Los Elegidos otro fracaso para Televisa una telenovela de ciencia ficción que sacaron del aire antes de tiempo la recortaron por las estrellas era una historia que era un refrito de una historia española que se llama Los Protegidos y en esta ocasión los protagonistas fueron Sara Maldonado y Carlos Ferro Sin Miedo a la Verdad segunda temporada de lo poco que funcionó no sé si la podemos catalogar en serie telenovela no es podría ser un unitario pero bueno se estrenó el 8 de octubre del 2018 en las estrellas protagonizada por Alex Perea producción Rubén Galindo cita a ciegas otro problema para Televisa era una comedia romántica producida por Pedro Ortiz de Pinedo cambiaron los escritores después de dos semanas y lo que pasó es que esto se volvió un desastre la protagonista era Victoria Rufo y aún así esta historia empezó en un muy buen horario nocturno y la mandaron a las 2 de la tarde quitándole todo el poder La Usurpadora era la primera producción de Fábrica de Sueños producida por Carmen Armendariz estelarizada por Sandra Echeverría y Andrés Palacios si bien los 25 capítulos pues tuvieron audiencia no tan estable pero bueno puede decir que sí fue uno de los logros Cuna de Lobos esta telenovela fue muy criticada por la prensa y el público era el refrito de la historia ochentera producción Giselle González protagonista Paz Vega y bueno para muchos se quedó cortita Soltero con Hijas es la historia que vemos actualmente producida por Juan Osorio para Televisa se estrenó en octubre los protagonistas son Gabriel Soto y Vanessa Guzmán es una comedia ha tenido éxito ha tenido buenos números le ha ido bien Médicos Línea de Vida es una historia con una audiencia bastante inestable no ha logrado ser un exitazo la protagonista es Livia Brito y es una historia de Médicos producida por El Güero Castro bueno esas son las telenovelas que vimos durante el 2019 a ti cuál te gustó cuál no te gustó es momento de que dejes un comentario que te suscribas suscríbete a este canal para que te manden una notificación dale click en la campanita te notifica y te avisa hey hay un nuevo video vente a farandulear nos vemos mañana un nuevo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.